¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tiene la publicación Exposición, facturas y manufacturas de la identidad en coautoría con la maestra Fernanda Gichol en la misma revista México 200 años de imágenes imaginarios cívicos de la nación, pero dentro del volumen 1 también de la UNAM e investigaciones estéticas de la misma institución. Finalmente, otra publicación que hay que destacar es Gráfica en Prensa y Coyetería del México Post Independiente, Águilas y otras alegorías en Imagen y Cultura Impresa Perspectivas Biológicas por parte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Hoy en día la maestra Susi viene a presentarnos su conferencia, charla, que se intitula México, un paseo por la historia. Una historia divisual en el recintenario del 2010 y bueno, le pedí un fuerte aplauso para recibirla. Hola, buenas tardes, muy buenos días y tardes. Espero que les guste esta plática, la estoy planeando en dos fases y pues un poco informal. Entonces, quisiera iniciar comentándoles cómo fue que yo me encerqué a esta exposición que se dio en 2010. En aquel tiempo yo estaba estudiando la maestría en Historia del Arte, en la UNAM, y fui parte de un equipo de investigación sobre los festejos del Bicentenario en la Ciudad de México. En varios museos, museos nacionales, como el Museo Nacional de Arte, el Museo donde está el Castillo de Chapultepec. Y bueno, esta fue la única exposición que tenía todo el financiamiento nacional del Fideicomiso Nacional de la Comisión Nacional de las Conmemoraciones, que se hizo fuera de la Ciudad de México, en Silao, Guanajuato. Entonces, a mí me pareció muy interesante el proyecto porque regeneró toda una expectativa, se creó un parque temático para celebrar el Bicentenario. Y el centro de esta celebración pues era histórico, pero el parque temático abarcaba mucho más cuestiones. Entonces, bueno, ahorita les voy a presentar un poquito de lo que era el espacio donde se dio la exposición. ¿Pueden pasar a la siguiente? Ahí está, bueno, el espacio sería Silao, como pueden ver está entre Guanajuato, capital, y la ciudad de Silao. Realmente ni siquiera está en Silao, está en la carretera ni a kilómetro 14. Y no había ninguna infraestructura alrededor, entonces era complicado llegar si no se venía como en un viaje específico. No sé si alguien de ustedes la conoció o llegó a visitarla, no, tal vez no. Tengo unos amigos que sí les tocó ir en el 2010, yo fui hasta el 2011, cuando ya estaba en una fase de reorganización. Pero es muy interesante lo que hicieron aquí para representar la historia a través de puros videos, ¿no? Entonces, este es el espacio, podría pasar a la siguiente. Este es el parque temático que les estaba mencionando. Realmente, ah, por eso tengo esto. Aquí son tres pabellones que eran como el corazón del parque. El pabellón de la memoria es donde estaba expuesta lo que les voy a hablar de México, un paseo por la historia. Pero en este, que se llamaba pabellón de la identidad, había puro arte popular, artesanías, sí, cuestiones de diferentes regiones del país. Y en este espacio, que era otro pabellón, había, era el pabellón del mañana, era una exposición sobre, se llamaba 360 grados, cambio climático, alerta, algo así. Esta exposición estaba dedicada a cómo se estaba deteriorando el planeta y cómo se iba, o sea, el calentamiento global, la basura, cuestiones así. Esta parte era para conciertos donde se dieron muchos conciertos con grandes autores y finalmente teníamos como una zona de jardines, de, de, como corridas de estos pequeños carritos y como para niños, como para esparcimiento familiar, ¿no? Esta era la entrada principal, tenía un pabellón de banderas de todo el mundo y aquí estaba una fuente de aguas danzarinas donde estaba escuchándose música todo el día, música nacionalista, o pensada nacionalista, pero no solo era nacionalista, era como Luis Miguel, el Huapango de Moncayo, ¿qué más tenían? Tenían, bueno, a Juan Gabriel, cosas así, todo el día. Esto fue el proyecto general del Parque Bicentenario de Guanajuato. ¿Puedo pasar al siguiente? Aquí se puede ver el espacio que estaba mencionando, esta es la fuente. Estos pequeños como esferas eran museos chiquitos donde había exposición de alebrijes, exposiciones que después se fueron como mutando y se convirtieron en temporales y les fueron cambiando las temáticas internas y la pequeña reproducción de una Nike que quisieron hacer, una alegoría alada Nike. Y este era el gran mural de la entrada, donde se representaba del lado izquierdo la independencia, pueden ver a Miguel Hidalgo en la iglesia de Dolores, y del lado derecho era la revolución. Aquí se puede ver dos manos que se unen, están algunos de los héroes de la revolución mexicana, por ejemplo aquí está Villa, y bueno, este es el Pípila, ¿no? Esta era como la representación de un grabado que estaba a la entrada, justo enfrente de estas banderas. ¿Puedes dar a la cinta, por favor? Bueno, ya expliqué un poco lo de los pabellones, podemos ir a la que sigue. Y bueno, ya están en el pabellón de la memoria, que es donde se expuso México un paseo por la historia. Se trataba de 16 salas temáticas de diferente origen. No sé si alguno de ustedes alcanzó a leer el artículo que mandé, pero como ahí estaba explicando, fue un proceso creativo súper extraño, muy interesante, pero muy extraño. Cada sala tuvo un curador diferente y un escrito en el que se basó diferente, ¿no? Y se fueron investigadores del Colegio de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de Michoacán, y de la ENA, creo, los que escribieron los textos para una guía de maestros. Estos textos eran de no más de 10 cuartillas, más o menos cortos, y fueron como la inspiración para cada una de las salas, pero ya del texto a la sala pasó por muchas manos. Hubo una empresa que se ganó la licitación para realizar la escenografía, y otra empresa que se ganó la licitación para realizar el contenido audiovisual. Todo esto estaba pensado desde el discurso oficial de los festejos del Bicentenario, para crear un viaje en el tiempo, una museografía de inmersión. ¿Y cuáles son los elementos principales de esta museografía de inmersión? Pues aquí, bueno, no sé si está en el escrito, pero uno es la instalación de un set réplica en algún espacio relevante. O sea, bueno, ahorita lo podemos ver en uno de los ejemplos. El otro es la instalación de cinco o seis proyectores proyectores que están empalmados en una pared o en varios muros dentro de la sala, que crean la sensación de que está uno conviviendo con los personajes que se proyectan. Y también la tercera es como el sistema de sonido envolvente, como cuando van al cine y se siente que regresa el sonido en el mismo espacio, que está como invadido del sonido, pues esto también se utilizó. Estas salas abarcaban toda la historia, no sólo en la independencia y la revolución mexicana como originalmente se propuso, se trató de abarcar desde los primeros asentamientos en Mesoamérica hasta el 2010. Eso fue una obra titánica. De hecho, cuando entrevistamos al museógrafo capitán de todo el proyecto, nos contó que, pues no sé si se enteraron ustedes, pero no fue tan sabido, pero el liderazgo de la Comisión Nacional de Festejos del Bicentenario cambió de rumbo muchas veces, tuvo diferentes encargados y el último lo tomó el año y medio antes de que se diera la celebración. Entonces fue una cuestión de sacar un barco que estaba a punto de hundirse y los museógrafos estaban ya peleados para ese momento, porque no se les había cumplido nada de lo que se les había prometido. Entonces, en cuestión de cuatro meses, entre diciembre de 2009 y mayo del 2010, se construyó toda la fase que les enseñé del parque Bicentenario, o sea, toda la estructura, y aparte se elaboraron los contenidos ya temáticos. Entonces fue una cosa súper rápida y muy titánica de parte de todos los que colaboraron. Y, bueno, lo que yo me quiero enfocar para esta vez que les voy a platicar serían solo las salas 5, 6 y 7, 7 y 8, que son las que trataron el tema de la independencia. Si tienen dudas de otra, podemos ver cosas de otra después. Y podemos pasar a la siguiente. y la sala 11, 12, 13 y 14, que trabajaron el tema de la Revolución Mexicana. Las otras eran enlace, por ejemplo, la de la Nación, la Joven Nación, era sobre la primera mitad del siglo XIX, cómo se dan los conflictos, se pierde la mitad del territorio, y todo esto. Y la siguiente, la del Triunfo de la República, precisamente es el asunto de la disputa entre el Maximiliano de Esburgo y Juárez, esta lucha entre liberales y conservadores tan conocida. Y las últimas dos, que no voy a hablar, son las contradicciones de la modernización, que era una sala totalmente dedicada al siglo XX, segunda mitad, en una réplica de cine de 1970, muy padre esa sala. Y la última fue un concierto mexicano súper dedicado a los sentidos, sensorial. Entonces, vamos a pasar a la que sigue, por favor. Este es el recorrido de las salas, el pabellón de la memoria que les enseñé, ¿no? Bueno, pues entraba por aquí, se pasaba por los primeros asentamientos humanos, que era esta sala, después pasaban a la conquista, la sala de como la, era un paseo, decía, el paseo de la viga, era como una representación del siglo XVI, XVII, con los virreyes, alias Juan Adina Celacruz, en fin. Después estaba la cuatro, que era como la gestación de la inconformidad por el gobierno español y por el águila, digo, la corona bicepala, digo, acépala, perdón, ahí se me fue el nombre, cuando se da la invasión de Francia a España, entonces, esta era la sala como de la gestación de las ideas independientes, sale Hidalgo, sale Allende, sale el padre Abadikeipo, en fin. esta sala a las seis, es como el gran, gran granito de la exposición, donde se da el grito de la independencia, se reproduce todo el espacio de Dolores Hidalgo, y aparecen los campesinos, una de las cuestiones más interesantes de este experimento de museografía, fue no solo la inmersión que ya mencioné, sino la inclusión de versiones distintas de la historia, no solo la versión oficial, que era como la más conocida, sino también otros relatos, se trataba de incluir la voz de campesinos, se trataba de incluir la voz de mujeres, se trataba de incluir la voz de niños, entonces, era como un conjunto de relatos paralelos en menos de cinco o seis minutos, donde se trataba de condensar un momento histórico. Esto es un trabajo de síntesis increíble, la verdad es que a veces se logra, a veces no, y también depende mucho del diálogo que hubo entre los curadores audiovisuales y los que generaron el texto, porque a veces ganaba más la voz de los que generaban el texto y se incluía demasiada información en el video y entonces era muy cargado y cuando lo ves se siente demasiado pesado y cansado verlo y aburrido, ¿no? Entonces, era un equilibrio difícil de lograr, pero bueno, así. Y entonces, después de esto, del grito de la independencia pasaba el asunto de ya la lucha, después de la lucha estaba la consumación de la independencia, que ya pronto va a ser el bicentenario también, en 1921, y después de pasar como esa área, se pasaba a la zona como de siglo XIX, digamos, la construcción de una nación en el siglo XIX y siglo XX. ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? Muy bien. Esta es una especie de esquema que hice como para más o menos como mostrar mostrar lo que yo podría encontrar en estas exposiciones audiovisuales. Son tres líneas más o menos las que yo podría presentar. Una es la línea A, donde solo se presentó el recurso audiovisual como la cuestión atractiva para el visitante. En la sala 5 tenía esa línea, la proyección era en dos lugares y el uso de dadas en simultáneo en uno y en el otro no. El sonido era envolvente y ese era una réplica de un salón de tertulia que es la que les acabo de contar. La línea B, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? La línea B se dio en la sala 7. Esta fue una línea súper problemática porque el centro de la escenografía no era el relato audiovisual, sino un mecanismo que se llama mecatrónico. ¿Qué es esto? Pues que la escenografía se movía, tenía mecanismos para subir, bajar, salían caballos, se movían a través de rieles, había como personajes que se movían la cabeza mientras estaba el momento de que hablaran. Entonces esto hacía como que sí fuera atractivo para el visitante, sobre todo para los niños, los jóvenes, pero si se pasaba algo con la luz, se deshacenaba compaginaba todo y entonces ya no tenía la continuidad que debía tener y era así como un robo de haciendo esto o haciendo esto. Entonces ya no se entendía cuál era el mensaje. Entonces fue muy difícil incluso darle mantenimiento a las salas con el mecanismo este del mecatrónico y fue un fracaso total, la verdad. Podemos precisamente para el relato, pero que estaban dibujadas y que estaban como interactuando entre ellas. Este, un ejemplo muy bueno, se los voy a presentar a ratito, de la sala de las alternativas de la nación en la post-revolución. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Otra de las salas tenía este mecanismo, A-B, bueno, así lo llamé. Este fue como más mejor recibido por el visitante. ¿Por qué? Porque era muy interactivo. Se trata de una réplica de un vagón de tren justo para representar en los momentos revolucionarios, por ejemplo, de 1910 a 1917, ese era el periodo que abarcaba y en el vagón de tren se movía, o sea, uno se sentaba y empezaba a tener la sensación de sacudimiento que estás en un tren, ¿no? Y aparte aparecía en el fondo un vendedor que te estaba diciendo pues estamos en revolución, le podemos ofrecer la constitución de 1857 que le contiene de estos árticos como un vendedor del metro, esa era la idea, pero lo pasaban a algo histórico. Después llegaba el gendarme y lo corría, le decía que no se podía vender aquí y decía bueno, los que son villistas bájense aquí porque aquí ya no pueden pasar los villistas, ¿no? Los que son zapatistas y van al sur se quedan en el vagón de atrás. Entonces la gente se empezaba a involucrar con el tema, ¿no? Después aparecía otro vendedor y decía pues ya tenemos la constitución de 1917 y ¿qué le tiene el artículo 3? ¿Qué le da? Entonces esta dinámica era muy atractiva y fue ya cuando se revisaron los libros de visita que es donde la gente da su opinión pues fue la más querida y la más buscada también la más difícil de mantener por el mecanismo que no solo era mecatrónico era casi como un robot en los pies, ¿no? pero era bastante atractiva. ¿Podemos darle la siguiente, por favor? Bueno, esta es la escenografía que les decía de como réplica de un teatro de tertulia, aquí es donde se dio como la representación de la conspiración, casi la conspiración pero realmente no es como un teatro de tertulia donde la gente habla y una de las cosas interesantes que les decía que no solo era la cuestión de la inmersión es que los sirvientes tienen voz, los sirvientes hablan de sus problemas y hablan de la pobreza que hay. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Aquí es la representación, aquí están los sirvientes mientras están aquí como Hidalgo está diciendo que el chocolate está muy vigoroso y están hablando de los problemas en la Nueva España, está uno de los sirvientes diciéndole pues ella se queja pero quien no tiene donde caerse muerto está peor, ¿no? Y hay como hay una crítica a la historia oficial. ¿Podemos darle la siguiente? Esta es la que les decía del grito de Dolores. Pueden ver que hay varias imágenes traslapadas porque son varios proyectores en un solo muro. Esta sala solo tenía bancas, no tenía ningún mobiliario extra, solo bancas y uno llegaba y se sentaba y en los cuatro muros tenía como proyección de imagen. En el frente estaba obviamente Hidalgo dando el grito pero a los costados estaban campesinos moviéndose, mujeres, hombres, o sea, era la sensación como de estar dentro de una escena de cine y que tú eras parte de eso. ¿Puedes pasar? Ah, bueno, aquí se pueden ver las bancas y los muros que les decía. Aquí hay una conversación entre un campesino que le pide a Doña Juana que si le da su bendición para irse a la guerra y cosas así. y pues aquí están ellos que es una familia también que está con hambre que se mastiquen bien el pan porque no va a haber más, ¿no? Entonces, vamos a pasar aquí. Esta era otra sala donde se representó la elaboración de los sentimientos de la nación por Morelos. Es una réplica de la casa de Morelos y aquí aparecía la representación de él pensando, redactando, firmando. Uno de los recursos interesantes de esta sala es que el sonido se retrasaba mucho como para darle una connotación de que no era realidad, como de que era un sueño, de que él estaba ahí pero era como un sueño. Y hay un momento donde él ve su propia muerte. Él como que está imaginando que podría ser que no vea el final de la independencia. Entonces, se ve su muerte dentro de la misma elaboración del documento. de los sentimientos de la nación. Estaba interesante, no era tan entretenida porque era muy, muy oscura, pero aparecían también otros personajes hablando con él. Por ejemplo, León Navicario dándole sus joyas. Estaba como una voz de Hidalgo diciéndole por favor, entra a esta empresa. O sea, era un ir y venir entre el pasado y el futuro de Morelos mientras caminaba repensando el documento. Estaba como medio loca, desdoblada totalmente. Pero bueno, esa era la sala. ¿Podemos pasar a que sí? Esta es la que les digo que fue un fracaso porque el mecanismo que la hacía funcionar no era tan fácil de mantener. La empresa que se ganó la licitación no lo hizo y entonces después los curadores o los que exponían la sala no podían hacer nada porque era muy caro volverla a reconstruir. entonces básicamente los visitantes de finales del 2010 y todo el resto de la exposición que todavía está creo vigente no tuvieron chance de verla funcionando. La siguiente por favor. Esta es la sala que habla como del estallido de la revolución era una réplica del teatro a Morelos de Aguascalientes un teatro muy porfiriano. En el escenario aparecía precisamente una especie como de comedia picaresca sobre el uso del teléfono que era como una de las cosas más recientes y más modernas y esta comedia era interrumpida por un número conmemorativo por el centenario de la independencia en 1910 y ese número conmemorativo era interrumpido por balazos. Entonces de pronto estaban todos los actores como cantándole a Porfirio Díaz que estaba en el fondo viendo el escenario o sea la escena que estaba detrás de uno bonito que era Porfirio Díaz y empezaban los balazos y todos así se alzaban oh la revolución ha estallado no entonces eso sí estaba bien lograda esta escena estaba bien lograda aunque no solo era un recurso más bien audiovisual ¿podemos pasar a la siguiente por favor? Esta era el vuelo de Madero era una réplica de un hangar tomando la idea de que a Madero le encantaban los aviones entonces hicieron una réplica del hangar donde cupiera un avión realmente era un espacio inmenso y en uno de los muros era solo un muro representaron un corrido y en el corrido en la letra se iba contando la historia de la presidencia de Madero como empieza como decae y todas las personas que se involucran en esto ¿podemos pasar? Esta es la los dos cantantes los dos músicos bueno músico cantante y esta es la representación de Madero en un avión este recurso es como decía en la línea C donde ya realmente caricatura no son actores ¿podemos pasar a la que sigue? Esta es la sala estrella que les había contado del vagón que se movía que era como un robot extraño bueno aquí se sentaba uno y aquí se proyectaba la imagen ¿podemos pasar a la que sigue? Este era el vendedor los dos vendedores y al final cuando uno salía había un hombre barriendo el piso era interesante ¿podemos pasar a la que sigue? Esta es la otra sala de también línea C de como caricaturas estaba interesante también esta bueno en esta se representaba un juego de lotería cada personaje tenía razón de ser se hacía una metáfora con la lotería que conocemos la común pero eran juegos era quien hizo bueno quien propuso la idea seguramente se murió de risa cuando lo estaba proponiendo porque de pronto estaba la campana que la campana es muy conocida pero la campana la usan para hablar del movimiento cristero por ejemplo sale la campana y sale el sacerdote que estaba sentado jugando porque se da la cristeada porque están peleados con el gobierno entonces hay como unos juegos ahí interesantes llega el anarquista a la mitad un anarquista X y se va la luz y entonces empiezan a decir ya los ojitos nada más prendidos hay habrá comunistas entre nosotros hay como ciertos detalles que a lo mejor no todos los visitantes los fueron viendo porque era rápido son 6, 7 minutos no es mucho pero sí te daban como unas notas de medio pícaras sobre la historia había también un asunto del indio está el indio que es una de las cartas que salen y entonces el indio que todo el mundo que lo representan como el México y entonces está el negrito sentado en la sala y dice caramba pero es que representar a México sin el indio es una mentira pero representarlo solo con el indio también es una mentira y entonces se para una señora con sus flores ¿lo que debe pasar para el maestro Rivera? y se va toda enojada porque no le tocó entonces ahí era muy simpática esta sala la verdad es que yo la recomiendo mucho más y pues bueno estas son las salas que se usaron para representar a la revolución mexicana las otras dos ya eran como el México contemporáneo y la última sala sí tenía como un mecanismo muy interesante que no lo hablo aquí era una cortina de agua que caía que estaba aromatizada entonces uno entraba a la sala y empezaba a oler no solo la humedad sino como un perfume extraño ahí y empezaba la música que es como el huapango de Moncayo así el himno nacional del pan no sé pues estaba y de pronto las luces empezaban a recorrer toda la pantalla todos los muros y aparecía un músico vestido de huichol cantando tocando después uno rockero después unos de ópera y así así se daba el cierre de la exposición mucha gente dicen que lloraba yo no sé si realmente haya pasado pero bueno eso es parte de esto sería como la exposición general de lo que les quería platicar pero quisiera que lo vieran así como en video para que fuera como más pues más claro y a lo mejor ya no sería un cuento que yo les cuento entonces no sé si pudiéramos pasar solo voy a poner dos ejemplos porque supongo que en el tiempo ya me estoy medio colgando no lo sé esta es la sala 6 la que da el grito de la independencia podemos darle como adelantito como por aquí y siempre Gracias. Gracias. Amigos míos, únanse conmigo, ayúdenme a salvar la patria. Los cachupines quieren entregárselas a esos impíos franceses. El que me acompañe a caballo le daré un beso, a los de a pie les daré cinco reales. Por el mal gobierno, ¡viva la virgen de Juana López! Doña Juana, necesito demostrarlo. Dios nos guarde su propio, que la patrona de Guadalupe nos va a comprar. ¿Para qué nos parece? Para alcanzar a que nos vamos, ¿qué tal? La Mesa de Guadalupe ¡Ahhh! 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 Sega de Maru, держá en esta lat 43 verla! Continuaremos hacia Aguascalientes, donde la Convención de las Fuerzas Revolucionarias ha de resolver quién llevará las riendas del país. La guerra en Europa, la isla, la isla, la guerra en Europa. Venga la calma, el primer ejército, don Venustiano Carranzo, que se ha desconocido por la Convención, nos ha alcanzado para desplazarse en el puerto de Beatrofe, pero nosotros continuaremos hacia nuestro destino en la Ciudad de México. Próxima parada, Ciudad de México. Atención, a los patistas que se regresan a los interventores, pasen por favor a la bomba de adelante. Y listas que se le entregarán para hacer de los lados de Sanaya, es el vagón de atrás. Este vagón se realiza en el Congreso Constituyente. Repito, este vagón se dirige a Querétaro. Es hora para que a racistas. Aburro, ven, una promoción. La Constitución de 1857, cuyos principios... Uy, señorito, esa ya está obsoleta, ¿verdad tú? Esta es la buena, mire, la Constitución de 1917, totalmente renovada, que le contiene sus artículos terceros, que le garantiza su educación laica y gratuita, 27, que le establece que la tierra es propiedad de la nación, 123, que le plasma sus derechos laborales, siérgame a parado, por favor, de probar. Y una última, la 14. Pasenle, pasenle, escojan su tablado y prueben su suerte. Chévez... Hasta que sale, llevaba mucho, esperándola desde 1910. Un momento. Es elegido. ¿Quién la agarró, dijo, te irá? La ciudadanía y yo aquí... Junto al radio. Me está llamando a retiro. Del petróleo expropiado, me llenas. El barril. Aquí no se... Ah, sí, es cuando... A veces parece que se para, pero es que yo tengo solo un... Ay, con lo que pueden cobrar, es para pagarle su indemnización a las compañías petroleras. Tú también, repaque ese radio. ¡Es mío! ¡Yo me lo gané! Es para que el club sea nuestro. ¿No ves que el club a la mía? ¡El que está en el guerra! ¿Cuál? ¿Cuál dijo? ¡Claro, mamá! Me dejarás entrar. ¡Pásenle! Aquí hay lugar para todos. ¿Qué fue el chistosito? ¡Eh! Debe ser un sabotaje. ¡Es de los comunistas! ¡Es el apagón de rutina! Aquí nos acostumbremos. Por su día nos va a perder a las potencias de libre. ¡Ay, que religirme no pueda! ¡Un privilegio me queda! ¡Su nombre yo me lo callo! ¡Pero ya sé quién es! ¡Mi gallo! ¡Hoprero que estrena carro! ¡Hoprero que estrena carro! ¡Ha de ser su líder! ¡El charro! ¡Un, dos, tres! ¡El soldado va al cuartel! ¡Ya está del partido! ¡Lo sacaron mis sargentos! Su padre fue revolucionario, él es autónomo, el universitario. Ahora también ella vota, aunque siempre da el mismo. ¡La vota! ¡Lotería! ¡Hola! ¿Y el riquismo? ¡Hola! ¿Y el movimiento de los arrocones? ¡Ya saldrán en el casino! Perdón, ya. Creo que con estas tres alas más o menos queda un poco más explicado lo que he estado hablando. Realmente no es tan fácil transmitir la sensación de haber visto las exposiciones solo con los videos, porque no es igual estar en el espacio, pero de hecho ya había pensado que podría ser más o menos parecido. Y... ¿Cómo lo puedo hacer? Para... Y pasar a la carpeta... Y al USB... ¿Sí creo que es? No, no es. Bueno, en lo que abrimos la USB... Tengo unos pequeños clips donde se ve la exposición, la visita real. Ah... No sé. Pues será esta. No sé. Ah... Tal vez no. Bueno, no sé. En lo que sale. Yo quisiera ver, tal vez tengan algunas preguntas, algunas dudas del texto. Hay una cosa que no he dicho, casi todos los guiones fueron hechos por dos o tres personas nada más. Ahí sí hubo como más continuidad o como homogeneidad. La búsqueda era transmitir como un mensaje mucho más fácil de digerir para los visitantes. Y una de las preguntas que hicimos al museógrafo, a Rodrigo Martínez, era ¿por qué hacerlo más, más sencillo, cuando realmente podría haberle puesto un poco más de contenido? Y decían, no, porque realmente a los jóvenes ahorita no leen, no les interesa, solo lo audiovisual los va a atraer. Y a mí al principio eso me chocó un poco, porque dije, ay, como si no pudieran leer a lo mejor algo más, no sé. Pero creo que el objetivo no era ese, no era un objetivo para aprender historia. Era un objetivo como lúdico y también interactivo. Y creo que en ese sentido, en algunas salas sí se logró interacción. Y por lo menos que el visitante saliera con una duda o con alguna imagen en la cabeza. Tengo un amigo que sí fue en el 2010, no volvió a ver la exposición, y hace poco platicamos de esto. Y les dije, oye, ¿te acuerdas de esta sala, esta imagen? Y se acordaron. Entonces creo que hay algunas imágenes que sí fueron fuertes o interesantes, como para que después de nueve años se acuerde alguien de haberla visto. Así es como se veían las ventanas en el vagón del tren de la sala 13, donde eran los momentos revolucionarios. Entonces no solo había una proyección en frente, que fue lo que ustedes vieron ahorita, de ¡ay, tienen la Constitución de 1917! Sino que si uno volteaba a los lados, tenía como imágenes de movimiento que daban la sensación de que uno estaba avanzando o estaba hacia atrás. Creo que eso también fue un trabajo interesante, ¿no? De crear como un entorno audiovisual, ¿no? Podemos salir de ahí. Y podemos ver también, sí, la 18-38 esta, que acabamos de ver. Así era como la presentación estando en la sala, es súper oscura la sala, ¿no? Entonces tienen como la… bueno, está súper mal enfocado, pero a ver si sale… en el techo iba saliendo la carta que estaban mencionando. Y no solo la carta, eran tres imágenes, tres pantallas, una donde estaba la carta y otra donde se hablaba de lo que realmente se quería hablar, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, cuando sale el soldado, la imagen es de Zapata y su cuerpo, su cadáver. Entonces sale el soldado porque matan a Zapata. Y eso no se ve en el video central. Yo creo que la idea era que si había alguna especie de censura, solo se viera lo que estaba publicando en el CD oficial, pero todos estos contenidos que eran extra en la sala, solo se verían si uno visitaba la sala. Y vamos a ver otro de los videitos, no sé si… uno de abajo… el de la sala 6… ese. A ver si se ve algo más… está muy oscuro. Pero bueno, esta es como… la misma sala… Ah, no, ese no, ese no, ese no, perdón, no, perdón, 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 perdón… ese no… el de esa… ese… Creo que sí es este… sí, porque este es en sala… sí, claro… Entonces ahí tal vez se puedan ver los visitantes… no sé si se pueden ver los visitantes… Ah, qué triste… Bueno, estábamos ahí, realmente tratamos de retratar a algunos de los visitantes, porque no solo fui yo, fue un amigo de la maestría y otra amiga de la maestría, que después hicieron otros temas, ¿no? Pero fue… el contacto con el visitante es interesante, porque ahí uno descubre que lo que no le gusta a otros les puede gustar. Entonces creo que ahí fue como… más agradable la experiencia que solo verlo en… como algo académico. Entonces yo quisiera cerrar aquí, para… no sé, lo que pueda seguir en la dinámica, ¿no? Bueno, pues… regresamos a la maestra Susi por esta interesante charla, y no sé, bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna… algo que no haya quedado claro… A ver, maestro Ricardo, doctor Ricardo, perdón… ¿Puedes echarle, echarle? Gracias, gracias. Gracias, doctor Ricardo. Bueno, gracias. Muchas gracias por la plática, por mi visita. Yo recuerdo que fui a Ciudad de México en ese año de Centro de Águil. Y en el Palacio de Gobierno se hizo también una exposición, no hay una… Estaba a hacer una cámara y así… En relación a Ciudad de México, sí. Ajá, en relación a Ciudad de México. Y también en esos últimos años, le estaba comentando a un colega que guardarían… La Hara se hizo en el famoso batallón 51 que generaron unos cortometrajes de ciertos episodios de la revolución, de la independencia, y que se produjeron en cine, que eran sobre todo en Cineacubis, que empezaron a pegar estos cortos y después vendían la proyección. La verdad no conocí este proyecto, pero bueno, durante la época se hicieron muchos, muchos proyectos sobre eso, con estos fines que nos plantean, son más innovativos, son más para formar, pensando en esta idea de que una imagen es más que una palabra, que no estoy de acuerdo con eso. Pero que efectivamente sí vivimos en una cultura audiovisual, en donde mucho de lo que se está organizando, pensando, etc., está organizado en clave audiovisual. Y bueno, la licenciatura de hecho tiene una parte de producción de medios, los estudiantes de Mufi, tienen una formación en investigación y gestión por una parte importante en medios. En ese sentido, y a la luz de nueve años de lo que pasó y de lo que estabas investigando, ¿qué otras temas, qué cosas están pendientes, qué cosas podrían, por ejemplo, los jóvenes, nuestros estudiantes, o otros estudiantes interesados en temáticas de la historia de nuestro país que atender? Bueno, yo creo que sí era necesario que hubiera un relato histórico, porque era un festejo totalmente… o sea, tenía esa connotación de celebración de centenario y bicentenario, pero creo que hacen falta más cuestiones sociales actuales. Eso para mí es algo que no está tan… y creo, no sé si sea tan fácil de promover en estos espacios, pero sí es necesario que hubiera como más producción audiovisual de los conflictos que hay ahorita, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver este documental que hicieron, El Paso de la Tortuga, de Ayotzinapa. Ah, pues, fue genial. Para mí, ese tipo de contenidos, con esos temas, deberían estar más vigentes, e incluso no solo en salas como… bueno, este está en Netflix, pero no solo en salas especializadas, sino como con más difusión, deberían tener como más amplia difusión. Yo me acuerdo que cuando lo vi, empecé con mis tías, aquí está, véanlo, con mis primos, porque yo sabía que no iban a buscarla, ¿no? Entonces, hay muchas temáticas que están ahorita en el aire y que no se han trabajado, no necesariamente históricas, pero que sí tienen un relato y un sentido de… no solo de identidad, sino de cuestionamiento por conflictos sociales, ¿no? Y que creo que deberían estar ahorita en trabajo, que alguien que se dedique a esto debería estar haciéndolos, ¿no? Ya sea también problemas porque va a entrar una minera, un espacio, no sé, conflictos porque se están comiendo a la ciudad, se está comiendo a los espacios verdes, ¿no? O la cantidad de basura que hay ahorita en muchos lugares, que no se está cuidando eso. O sea, hay muchos temas que no están en la agenda, a lo mejor… o que están en la agenda oficial, pero no están realmente en la agenda, ¿no? Y que deberían estar. Sí, eso es como lo que yo pensaría. No sé, otra cosa. Bueno, tú, que sigues tu historia, porque después la me estén en la historia del arte, y bueno, está ahorita, porque estás en el doctorado, ¿no? ¿Cómo se da tú esa camión con relación con lo audiovisual, no? Porque generalmente, así se piensa como que la historia del México, como que esa, pues, la independencia de la revolución, pero no se piensa tanto en la historia del México del siglo XX, porque básicamente está contada a través de imágenes, ¿no? Y a veces ciertas escuelas de historiales, como que no ven tan bien esta estrecha, no me llaman que son historiadores, pero hay que pensar que es importante. ¿Qué hace falta de trabajar? ¿Con qué herramientas deberían entrar? En este caso, el historiador, pero también un tipo de estudiante que está interesado en lo audiovisual, como ejercicio investigativo, pero también como un productor de imágenes. Sí, bueno, o sea, nosotros como historiadores trabajamos muchísimo documento oficial y prensa, esas son como nuestras bases, y si trabajas siglo XX también. Pero hay otras cosas que a lo mejor sí se deberían estar trabajando y no las estamos usando. Es como los archivos, por ejemplo, de Televisa, ¿no? Que tienen registro de muchísimas cosas y, claro, son archivos privados, pero se puede buscar la conexión si tienes la fecha exacta, te lo tienen que prestar. Entonces, ese tipo de archivos son casi oro, porque son en el momento específico, pues por lo menos de los últimos, qué serán, cincuenta y tantos años del siglo XX, ¿no? Y parte de este siglo. Entonces, creo que esa es una de las fuentes que no está muy explotada y que debería estar ahí. Y, pues claro, ahora tenemos como acceso las películas, el cine, el cine en todos los sentidos, ¿no? O sea, no solo el comercial, no solo el que es famoso, sino otro tipo de cine. Y creo que en ese sentido también yo pensaría que hay, la opinión pública es muy importante sobre la recepción de esos productos, ¿no?, culturales. Que daría mucho que ver, hay que pensar de diferentes espacios donde se están circulando esos productos, la diferente recepción que puede haber. Muchas gracias. Entonces, antes que nada, excelente presentación. Yo tengo dos preguntas. Primero, ¿se pudo rescatar algo de la retroalimentación que hubo sobre este evento acerca de si las personas que asistieron a él, en verdad, a ellos les generaron como este conocimiento o esta perspectiva de lo que fue este periodo de la historia de México a través de estos instrumentos audiovisuales? Porque para mí, de mi perspectiva, parecieron ser, sí son llamativos, sí son, por así decirlo, muy fuertes para poder llamar la atención de las personas, pero en la forma en la que fueron desarrollados y operados, siento que a lo mejor pudieran ser toscos o a lo mejor pudieran generar malas experiencias para las personas. Bueno, al menos como yo lo estuve viendo esas cosas, parecieron generar mareo y un poco de asco como estaban así. Entonces, no sé si hubo una retroalimentación positiva acerca de este evento a través de estas tecnologías. Claro, sí. Fue una sorpresa muy grata que el museógrafo general, Rogelio Martínez, hubiera como cierta empatía con el proyecto y con nosotros que estábamos viajando, fuimos cuatro veces de visita a ver el espacio y las visitas y nos prestó los libros de registro de 2010 y 2011. De hecho, por eso ahí estaba como en el título 2010-2011, porque ahorita tal vez es otra la recepción. Entonces, los consultamos, eran cuatro libros llenos de comentarios, maravillosos, es para otro tema, eso, es otra cosa. Y sí había de todo, o sea, había gente que salía más emocionada, por ejemplo, por la última sala, que se queda con la última sala, la del concierto, y dice, maravilloso, el guapango de Moncayo, y le va a leer todo lo demás. Y ahí había gente que sí daba descripciones muy claras y muy consistentes de alguna sala específica que le había gustado. Al principio hubo mucha expectativa por la exposición, había filas de más de dos horas para poder entrar. Imagínense como el asunto. La conexión del proyecto y del parque con las escuelas secundarias y primarias fue muy buena. Entonces traían camiones con niños de Chihuahua, de Sonora, de Jalisco, Zacatecas, solo para ver esta exposición y después se los llevaban a la parte lúdica, que eran como los carritos de gocars, o se los llevaban a la cafetería y ahí hacían una especie de picnic. Entonces, la asistencia fue masiva los primeros nueve, diez meses. Y en ese momento había mucha positividad en los visitantes. Después de esos nueve, diez meses, ya en el 2011, en las mismas fichas de registro empieza a ver como oye, yo había venido el año pasado y ya no sirve la sala 13 o ya no sirve tal sala, ¿por qué ya no está como estaba? No me gusta esto, no me gusta que no se muevan las cosas, no me gusta que se vaya la luz. O sea, el sonido se escuchaba super mal. Muchas cosas como de reclamo porque lo habían visto perfecta en el 2010 y de pronto fue decayendo, no le dieron mantenimiento y esos mecanismos que eran buenos, pues ya no eran buenos. Y entonces eso cambia toda la recepción y todo el ambiente en la gente. Otra cosa que era un problema, sobre todo para adultos mayores, había muchas salas sencillas, o sea, sin ningún mobiliario. Llegabas y te quedaban los siete, cinco minutos viendo todo lo que estaban proyectando y te cambiabas de sala. Eso lo puedes aguantar, tres salas, ¿no? Imagínense, quince, dieciséis minutos. Pero ya las dieciséis, ¿sabes? No, o sea, la gente se cansa y no había sillas. Entonces mucha gente estaba como, pues, ¿qué piensan que somos? O sea, no hay sillas, ¿dónde se entra? Había una señora con muletas, ¿cómo le va a ser? ¿no? Y esas cosas no las resolvieron, no pensaron a lo mejor en una silla o dos sillas para gente mayor o cosas así. Y esas eran quejas dentro de las notas del libro de visitas. Pero así, en general, te puedo decir que la parte de contenido histórico fuerte fue recibida en un 50%. La sala hit fue la del tren porque se movía porque había muy, o sea, como era como entrar en una sala 4D de cine, ¿no? Y tenías como todo. Y tal vez la sala más fracasada y que nadie peló ni comenta fue la 7, justo la de los caballos que se movían recto que era cuando se da el desfile del ejército trigarante porque no funcionó mucho, funcionó muy poco. Entonces la recepción es variada. Muchas veces el visitante lo que quiere es solo ver algo nuevo a veces el visitante ya lo vio y lo que quiere es revivir la experiencia. Entonces cuando la experiencia no es idéntica y nunca va a ser idéntica pero cuando no es idéntica a lo que tenía en mente pues se recepciona. Pero como quejas del contenido no recuerdo que alguien hubiera dicho ¡ay, qué mal que se para y da algo así! O qué mal que salió Cárdenas así. No, no, no. Más bien era como una queja de los mecanismos que ya no funcionaban y así. Y tal vez se ve muy mal pues porque en aquel tiempo yo no tenía buen celular y mis tomas eran malas pero yo no me marié en ninguna de las salas la verdad. No tuve esa experiencia. Sí hubo unas que pensé estar muy cargada para alguien que no sea historiador como la de La Colonia donde van en el salto de la viga y empieza Carlos de Sigüenza y Góngora a recitar ¡Oh, Dios mío! Se está acabando el mundo la gente quedó pensando esto es demasiado pero igual alguien me gustó ¿Quién sabe? Me preguntaba si esta investigación con S4 es una cartografía digamos de los ocultural y si la anteriormente trabajé con nuestros investigadores que ya en una cartografía de los ocultural en Guanajuato y en León me gustaba si eso se pudiera prestar o tiene su decisión en el manejado en esa dirección ¿Qué es lo que está pasando? Pues de hecho a mí lo que más me llamaba la atención es que hubo sí hubo grandes bueno sí hubo muchas actividades conmemorativas en todos los estados y en muchas ciudades grandes y medianas pero el enfoque y el interés casi siempre estuvo en lo que sucedió en la Ciudad de México desde el traslado de los restos por las principales avenidas a Palacio Nacional que la exposición que se hizo en Palacio Nacional y a mí me parecía que hubo muchos actos conmemorativos museográficos o incluso al aire libre que no se estaban tomando en cuenta para pensar qué se estaba celebrando en otros espacios yo creo que sí se puede hacer y sería importantísimo hacer no solo de Guanajuato sino pensar a lo mejor una región un poco más amplia y ver si por ejemplo fue financiamiento de dónde salió porque lo del parque bicentenario fue un fideicomiso que se creó solo para hacer el parque se acaba en la efervescencia de la celebración en el 2011 y se dijeron ¿qué vamos a hacer si todo era como iba a durar seis meses y se iba a quitar y mucha gente iba a perder su trabajo y el parque iba a quedar abandonado un espacio abandonado así de grande eran 14 hectáreas o sea todo ese espacio se podía reutilizar entonces ¿qué hicieron? estuvieron en el limbo como un año después los refinanció pero el gobierno del estado de Guanajuato y ahorita gracias a que está ahí la Secretaría de Turismo pudieron mantener el edificio que es enorme cambiaron todo el concepto creo que sí dejaron esta sala pero bueno está el paseo de la historia pero ahorita el enfoque está mucho más fuerte en el pabellón del futuro porque ahí pueden hacer mucho más exposiciones constantemente y en el pabellón de la identidad que también pueden hacer exposiciones incluso cuando fui en 2014 tenían la exposición de la Sábana Santa o sea todo el discurso estaba ya pues vamos a ver que va tenían otra exposición de carros exposiciones de videojuegos se volvió algo de ocio totalmente de ocio ¿alguna otra pregunta chavos? ¿negros? ok bueno si no hay más preguntas pues agradecemos a la maestra Susy y bueno hago entrega de su constancia que dice así la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán de Ocampo a través de la trayectoria en estudios multiculturales y el seminario permanente de investigaciones multidisciplinarias otorga la presente constancia a Susy Buendorrín Ramírez Peña por haber participado como ponente con el tema México un paso por la historia una historia de visual en el centenario en el 2010 celebrado el día de hoy y firma el doctor Eduardo Santiago Nabor coordinador de la trayectoria de estudios multiculturales y un servidor como coordinador de la CEPI muchas gracias y bueno nada más como último aviso antes de que se retiren el siguiente CEPI será en Auditorio el 13 de junio se va a presentar una novela si va a venir el autor el doctor Sergio Valerio Ulloa me dijo que va a traer algunos ejemplares por si quieren adquirir la novela a su interés presentaremos el maestro David Calderón y yo la obra literaria y ya les haré llegar la información a través de las redes sociales como lo hemos hecho de manera cotidiana 13 de junio es el cierre de CEPI de este semestre con la presentación de la novela del doctor Sergio Valerio Ulloa pues los esperemos en el auditorio muchas gracias el autor del autor B Gracias por ver el video.